En una alianza histórica, CETIS Universidad y Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana unieron esfuerzos en beneficio de los jóvenes de esta región. A través de la primera edición del concierto de verano, realizada el pasado 13 de agosto, fue que ambas instituciones buscaron reunir recursos en pro del Fondo de Becas del Centro Educativo y la infraestructura de la Asociación Civil de Salud en la ciudad. La fiesta juvenil se dio cita en el audiorama del Museo de El Trompo en una noche llena de música y excelente ambiente, donde los fans de esta frontera le demostraron el cariño a los estelares de la noche. De esta forma, el público tijuanense respondió favorablemente al llamado de ambas instituciones, logrando más de 3.000 asistentes que corearon los grandes éxitos de la agrupación regiomontana Los Klaxons y los tijuanenses de Tren a Marte con su propuesta de Charles Popp. Tan positiva respuesta hará posible que más jóvenes con talento académico obtengan una beca para iniciar su formación profesional. Por su parte, los estudiantes de enfermería de la Cruz Roja podrán gozar del equipamiento necesario para brindar servicios de calidad. CETIS Universidad y Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana agradecen el apoyo de cada uno de los asistentes y especialmente a los patrocinadores, mostrando así su compromiso con y para la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!